No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganamos más Y me levanté a cómoda lugar Hola a todos, bienvenidos a este su directo Mis queridos amigos, voy a estar probablemente más manco de lo normal Porque sinceramente ando bastante jodido Salvaje ha aparecido Este, hoy me caí Me reventé el hocico, como no tienen una idea Pero gacho Este, entonces me van a ver bastante manco de más de lo normal Esto ya lo pasamos Entonces ando ahí bastante amoladón Recuerden que está el sorteo activo chat Lamento no haber hecho directo en los últimos días El lunes, ah no, el miércoles fue el estreno de Spiderman Ya tuve que ir a los lunes El día de ayer estuve en una actividad Y por lo tanto no pude estar ahí en la actividad ¿Qué acaba de pasar? Me dijiste que nos acercáramos Dice eso Entonces por eso mismo no se pudo Pero pues aquí andamos chat Espero que se les parezca apetuoso el directo Aquí hay un cráneo Pero ya no me acuerdo bien donde está Este, pero Ahorita lo buscamos Me voy a acordar Porque ya vi más o menos en Estuve viendo en un video Más o menos donde está el cráneo Entonces Vamos a salir ¿Qué onda el Irving? ¿Cómo estás bro? ¿Qué onda Bosandy? ¿Qué onda le ha aparecido? ¿Cómo están? Bienvenidos Espero que estén muy bien Bros Sí, ahí aparece un ¿Ve? Este Creo que los Leo Pueden usar el speak Mientras estoy en in-game Si ya estoy en partida Ya Bueno Estoy en cinemática Y si les pido por favor Que no lo usen Pero Díganme que se escucha bien ¿No? Porque Entonces ya se ha estado fallando Ah no Bueno El primer día de Halo falló Ok Aquí va a aparecer Este Uno menos Hasta otro Hasta cierto punto Siento sienta más su piel Es esta arma Que en otros juegos Espero que los Leo O los escucho No No Bueno No 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 puedo mover mucho mi otra mano. Está interesante esto. A ver qué tal nos va. Pos activo. El miércoles estuve en el estreno de la película. Ya lo saben. Ya lo deben de saber. Dije, ya valió oro. Este... El día de ayer estuve en una actividad y me quedé esta noche y ya no pude iniciar directo. La verdad, se me hizo tarde. Y... Hoy casi no hago directo porque la verdad ando jodido. Ahorita les muestro, pero me lastimé. Me caí. De la manera más estúpida posible, la verdad. Sinceramente. Y bueno, aquí seguimos. Clásico de su rey manco, eh. Por cierto, aviso. Eh... Sorteo para... Suscriptores. En caso de los que juegan a Natsu, eh... Es un pase... Semanal. Únicamente para suscriptores. Un... Sindica... Salva se ha aparecido. ¿Cómo estás? No me actualiza aquí el chat. Debo de ponerlo acá. De KKV. Dice... Pero estás bien. Eh... La verdad no lo sé. Mañana voy a tener que ir al doctor. Porque... Me duele mucho... Acá de este lado. Esta zona. Mi mano no la puedo mover totalmente. Esta mano... Nada más puede hacer esto ahorita. Y ahí se queda. Pero no... No pasa de ahí. Entonces... Eh... Si mañana no me siento bien... Mañana sí iré al doctor. Y pues a ver qué me dicen. Sí fue fuerte la caída, la verdad. Estuvo bastante ruda. Sinceramente. De KKV. Dice... Güey, eso se hace antes. Ya sé, ya sé. Pero pues yo digo... Yo siempre pues... Eh... He automedicado. Me he dicho... No, pues sí aguanto. Pues ahorita... O sea, ahorita me siento bien. No me siento tan mal. Porque si no me sintiera bien, créanme, no hubiera hecho directo. Ahí está. Pero sí. Ya sé. De KKV. Dice... Chale Ambrontas, necesito que lo cachetees. Espero que me cachete, pero con... Con mucha fuerza. ¿Por qué lo cachete? Sí, sí. Aquí no hay nada. Aquí yo que sepa no hay nada. Ahorita... Ahorita me voy a dar cuenta. Es aquí. De KKV. Dice... Con la cola XD. Ah, como que como. Hay mejores formas. Está muerto. Ah, sí. Ya me acordé. Sí, ya vi que es aquí. Pueden hacerse algunos trucazos. ¿Cómo estás tú, Kake? ¿Cómo te va, bro? Buen amigo. De KKV. Por cierto, gracias. Dice... ¿Y qué tal la de la arañita? Ah, bro. Más te diré. Fue hermoso. Es... Es... De lejos lo dejo así. Muy desde mi perspectiva. Es para mí... La mejor película de Marvel hasta ahorita. Sinceramente. Esto lo necesito activar. Voy a activar el puente. De KKV. Dice... Pues sigo vivo. Eso cuenta XD. Yo creo que sí. Primero lo bueno. Estamos cerca. Hay una estructura de los desterrados sobre nosotros. Es muy grande. Oh... No. ¿Qué? ¿Qué sucede? Hay un mensaje. Para ti. No te pases. No le hagan nada. Jefe. Lo siento. No pude. Sobrevive. Por poco. Hay que ayudarlo. Jefe. Por favor. De ese has desgraciado Sabada Hola Dani Me saltó un comentario ¿Cómo que te saltó un comentario Dani? Bienvenido Bienvenido a todos los que vienen de parte de Lady Comercial Espero que estés muy bien Espero que te la pases muy chévere en el directo Te vas a mimir que descanses Uy muy bien Gracias Kake por el comando de promo para Lady Ok Está muerto Un Lady Yowlives salvaje ha aparecido Gracias Lady Adiós Muchas gracias Lady Necesito que mates a ese Brut Ya Ya lo maté Ya lo maté Vale el cráneo Aquí está La Lady por si lo quieres buscar después Aquí está el cráneo Ash No me salió Me iba a salir casi a la primera Pero no le puse bien el cálculo Vamos a aplicar aquí esto Vamos a aplicar aquí esto Vamos a Agarrar esto Danuek Gracias por unirte a la Eh Muchas gracias por la Surf Muchas gracias Te lo agradezco mucho Dani Bienvenido a A la Kaiser Kondar Mi elite Ah si lo marca Vamos a seguir Ah si cayó bien Vale Muchas gracias Dani Por la surf Eh Final de mes Estaré haciendo un sorteo Para suscriptores También Entonces ahí Para que puedas estar Al pendiente Un Samue de Salvaje ¿Qué onda Samue? Bienvenido bro ¿Cómo te va? Espero que estés muy bien Ahora me van a atacar Por la espalda Gracias Por no atacarme Por la espalda Ya me acordé Se lo activo Sale porque me van ganando ¿Quién te va ganando? ¿Quién te va ganando? Dos La chidaly La chidaly Está hosteando este bello canal Cero panas ¡Gracias! Ya no tengo balas Nice Como que tengo balas Estaban muertos Angler No me gusta casi esta arma La verdad Pero bueno Y gané el oro No me gusta No me gusta No me gusta Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Listo no por la vista sino por su señal es donde están de kv y yo canal cero panas mi foto está chula la chula está chula gran y todo fresco siempre se puede si se puede te agradece muchísimo por si me toca más combate cercano hay un sniper voy así para allá no 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 No, no, no. Qué bueno que es una emboscada, dice el otro sonso. No, no, no. Adiós. ¿Qué tal estás, Dani? Dice, Kaiser ha usado Combat Close, es súper efectivo. Súper efectivo, así es, así es, Close Combat. Es ataque, es ataque siempre de los en Pokémon, como me gusta. Oh, una BR, perfecto. Mejor no pudo haber sido. ¿Sabes qué? No me llevo la sniper. Me quedan seis balas de sniper, en total. De KKV, dice, es bellísimo y lo sabes. La neta, sí. Ayer estaba, hoy estaba viendo a un vato en Halo México. Que está este... No sé si conozco, ubica en Halo México, es una página. Exclusivamente de Halo. Gameplays, todo eso. Fan. Y... Espere. No. Fuera. Fuera. No. ¡Suscríbete! Entonces en esa página yo estuve viendo su gameplay de ese pana Le cuesta bastantito El legendario está brutal El legendario si está bastante roto Podría ir No está La escopeta no está tan rota Sinceramente Salen Mi fin no es tu fin La escopeta no está tan rota La escopeta no está rota La escopeta no está rota La escopeta no está rota La escopeta! La escopeta no está rota La escopeta no está rota El plan es rota La escopeta no está rota Son cuatro Me pillo Le falta tomar Chocomilk Andale, le falta tomar Chocomilk Me pillo bien chido Son cuatro elites Creo que el combate Lejano no es lo mío Voy por mi Voy por la escopeta Podré mejor con la escopeta Que con el Aventamos el interruptor Caque Pancho Pantera Yo creí que se iban a A perder Vamos a aplicar la vieja Confiable La vieja confiable De partidas legendarias Me pillo por si me hace mal Le caemos la puerca Aventamos el ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo están, guapos? Todo chido, todo chido, Koti. Todo relax. Pero mañana ya sentirme mejor, como les digo. Recuerden compartir el directo, amigos. Eso ayuda bastante. Le daría muchísimo. Creo que aquí había uno con estas. Con la escopeta. Raymangler. Gracias, Koti, por el hosteito. Te agradezco mucho, bro. No más. La sentinela es muy buena. Podría rostizarlos en este. Hay que intentarlo varias veces. Son cuatro. Con espada e invisibles. El reto me gusta. No canto. No canto. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Uy! ¿No los había matado? ¡Suscríbete! Ok, quedan dos. ¡Suscríbete! 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 Me quedé sin munición ya Ok, esta sí la puedo recargar La otra, chance no No, no, esta ya Esta, vamos con esta Voy con BR No, miren, podría recargar Ambas acá todas Listo Pues vengo por mi BR y mi Dije, ¿por qué el video que vi lo hizo muy fácil? Es que lo hizo toda la campaña fácil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 El puntaje lleva 10 participaciones. Esta puede ser su victoria garantizada. O su victoria garantizada. Así de fácil. Así de fácil. Ya está. Conseguimos el cráneo. Bastante easy peasy. Netflix. Y ahorita voy a poner un reto. ¿Qué les parece un reto? Por una participación. ¿Les parece? ¿Les gusta? ¿Les parece? Y es para todos los que dicen. No es quien lo haga primero, no. Es para todos los que lo hagan. ¿Les dicen chat? Dos. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué hay al fondo No hay nada Ah, pues la otra entrada Es cierto, va, ok Van a sacar una captura Del directo Pero va a ser de video Y van a comentar la frase Que más se acuerden del canal Deben de etiquetarme a mí Y deben de subir la historia Ya sea a su... A su Whatsapp, su Instagram O... Yo creo que es mejor Instagram Porque en Instagram puedes compartir el link Y ponen el link del canal El eslogan tiene una participación extra al día de hoy Bonita forma de hacer spam, eh Trucazo, eh Chacal Ah, sí, lo maté Sigamos avanzando Miente que lo vea Vea la etiqueta Ya a esos les daré la participación Es una nada más Ok Ok Cortana La CIA de la UNSC León Indus está contigo ¿Cómo debo proceder? ¿Población? La estación de la Conia Tiene actualmente 76 partan 4 Tienen órdenes de enfrentarte Ciego Necio Me ha servido bien León Tu sacrificio es apreciado ¿Este cortina? Adiós Cortana No No te pases ¿En serio? Eliminó las instalaciones de entrenamiento Esos espartans Ya no están ¿A todos? ¿Por qué habría? En marcha No sé por qué no le crees Jefe Tu carita que hace Cuando ve algo así Es Es Entonces Vayan Go 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 Gracias Gracias No me voy ya Eso no es nada Danz Salvaje ha aparecido ¿Cómo estás Danz? Bienvenido papu ¿Cómo te va? Hay una misión Para participaciones Para el sorteo Por si deseas Amigo ¿Cómo estás? ¿Ya estás participando En el sorteo? Para suscriptores Creo que eres suscriptor ¿No? No está encendido Los desterrados Quieren encerrarnos Vamos a tener que encontrar Una forma de volver a ponerlo en línea Bienvenido Bienvenido El goroncito Bienvenido Bienvenido San ¿Qué haces, Anz? ¿Ain? Ok, ya ves, Anz. Ok. ¡Gracias! Están más duros los Ultra de ellos. Espérame, que ya vi que es lo que va a fallar ahorita. ¡Gracias! ¡Gracias! Solitos se hicieron la trampa. ¡Qué triste! ¡Jefe Brut! ¿Más abajo todavía? Bueno. ¿Más abajo todavía? ¿Más abajo? ¿Más abajo todavía? 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 ¿Tiene que dar más este compadre? ¡Vamos! 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 ¡Sayunara! ¡Ay mamá! ¡Listo! Otra vez diciéndome perdóname 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 Esto no es una negociación, Lord Hood Es su rendición ¿Lord Hood? Yo creí que ya había muerto Usted conoce mis capacidades Y... yo estoy familiarizada Con las suyas Si el gobierno de la Tierra quiere luchar Siéntase libre, pero escúchame Es una batalla que no ganarán Hola Espera Ella... amenazó a la Tierra En efecto Sus fuerzas lideraron un asalto A la UNSC en Sydney Lo eliminaron Arrasó... el centro de Mando? Todo Tuvimos que escondernos Reagruparnos Idear un plan ¿Detenerla? Para sobrevivir Listo Listo... Ahí está Sabana ¿Qué? Atriox... Líder de los Desterrados ¿De qué lado estás? Con los Desterrados... Siempre... Para siempre... Y entiendes las consecuencias de tu insolencia... Yo sé... Y tú... Las implicaciones de cualquier acción son complejas... Las reacciones son numerosas, pero en su mayoría predecibles... No te pases... No te pases... Mira a Doisac por última vez... Y recuerda... Tú elegiste este camino... Eso no es sé... Que el R King ha comfortable... ¿Destruyó su hogar? ¿El de Asher-o? ¿El de Atriox? ¿Todo el Planeta...? ¿Neta? ¿Cómo pudo hacer eso? Verde. Está loca. ¿Cómo? Debí detenerlo. Debí razonar con ella. ¿Habrías podido? ¿Fue su elección? ¿Su programación? Lo era. Ya no lo sé. ¿Hay algo que no estás contándome? Yo... la única forma de acceder al anillo para llegar a Cortana. Era hacer una copia. Abriré esto. Reconsideralo. Las consecuencias de su felicidad. Vuelve a tu conservatorio. Monitor. Mis rutinas. Los sistemas. Y recuerda. Tú elegiste este camino. ¿Cómo que soy ella? No sé. Una copia exacta. Era la única opción que nos quedaba. Mis rutinas. Mis rutinas. Los sistemas. Todas las copias. Halsey eliminó cualquier información que pudiera comprometerte. Tú eres ella. Si no te hubiera conocido. ¿Haré lo que ella hizo? ¿Convertirme en lo que ella se convirtió? ¿Somos la misma? Mi misión era asegurarme de que eso no ocurriera. Todavía lo es. Lo siento. No. No es tu culpa, hija mía. No puede ser. No debería estar aquí. Tu misión era destruirme. No. No. Estoy lista. No. Para mí ha sido un honor. Solo tienes que prometerme algo. Pase lo que pase. Sálvame, por favor. Él te necesita. Eres todo lo que tienes. Lo haremos juntos. Voy a chillar, hijos. Ah. ¿Cómo puedes confiar en mí? No lo hago, pero quiero. Ah, jefe. Su corazoncita de pollo del jefe. No lo hago, pero quiero. Bien. Vamos a salvarlo. ¿Por qué no morirá en algún día? ¿Cuántos más manos en este anillo? Ja, ja, ja. No. 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 ¡Gracias! Tienes que dispararme, cuidado. ¡Enferencia! ¡Enferencia! ¡No desequilibra! ¡Enferencia! 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 ¡Adiós, mijo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Francisco Geica! ¿Qué onda Francisco? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Si quieres donar a este antiguo ¿Cómo vas a ayudar en el paso de Fortnite? Estoy haciendo sorteo, por cierto, Francisco. Si deseas participar, hay uno para suscriptores y hay otro para... para cualquiera que quiera. No, no, no... Ya nada, Rokidrilo. Está hostiando este bello canal Cero panas Si me mandas capturas, porfas Nada más Un Lockidrilo Salvaje ha aparecido Bienvenido, bro Y es por participación Esto ya te sabes el sistema, ¿no? ¿Dónde los humanos abrieron aquí? Créalo, bro Créalo Es participación, papu Precio pagado Sentencia dictada Nunca lo supimos Tan viejo Tan lejos Créalo a las cámaras Es el mínimo de cosas por decirles Es un héroe Me hará el daño progresivo Y ya ¡Gracias! Ya veníamos de aquí Hijo de tu madre Pudiendo te lo voy a gastar algo en En otras cosas Pero bueno, ahí está Está bien, está bien ¿Te divertiste? ¿Te gustó? ¿Te fue apetitoso? ¿Tengo que mis amigos te sigan en esas redes? ¿Es doble participación? No No, 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 no Ahí sí, nada más es una Únicamente Si ellos desean participar Pues este Es un Pado Y ahorita estoy dando chance De Una participación Estoy dando la facilidad De que pueda Cualquiera Se diera una participación Extra Día de hoy En este directo Recuerden que cada directo Voy a dar así oportunidades leves Para Tener participaciones Lo conseguimos Ahora todo lo que necesitamos es El camino Estoy recibiendo algo en todas las frecuencias de desterrados Eso Eso no es bueno ¿Qué dicen? ¿Qué sucede? ¿Dónde está? ¿Qué es este lugar? Este es el lugar donde Chuck lo que envió a sus víctimas La casa del juicio final El camino El camino Estás bien Agustín Ahí Este Caminando con tu waffle Y ¿Qué es este lugar? Loquidrilo Dice Kaiser hubo posada por tu calle Pues es que Yo voy a las posadas Pero de la De la iglesia Por eso el jueves El miércoles El jueves no hice directo O sea ayer Que tenía que estar Aparte Me encantan Chicos Loquidrilo Dice O también Hay una iglesia Por tu casa La mía Está en la esquina No Yo tuve que ir Acá Venir al centro Ya te animas Tenemos más atrás Llegamos Loquidrilo, dice, chale, pero están bien buenas, por cierto, como estás, todo bien, todo contento, no te paso nada. Ah, pues nada más me cayó hoy. Estamos jodidos, pero estamos bien, creo. Yo no tengo que ir al doctor, porque pues ya, tardos no. Quítate de ahí, hijo. Loquidrilo, dice, que te recuperes, amigo mío. Va, 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 gracias, gracias, Loki. Chihuahua, se murieron los dos. Se agradece mucho a Loki, la verdad. Porque sí, este, ahora sí me di el sustote de mi vida, a ver, va. Pero pues ahí vamos, ¿eh? Un, no tíjalo, salvaje ha aparecido. ¿Mande? ¿Qué cosa, Koti? Ah, ok. Reta especial para conseguir una participación, ¿eh? Ojo, 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 ojín, ojote, ¿eh? Yo creí que ya lo habían hecho. Yo creí que ya no lo iba a tener que repetir. Dice, a ver, te escucho. Ok, el reto es... Deben de ir a cualquier red social que ustedes elijan. Preferir, si es Whatsapp, pues... Pues deje porque ya no veré. Pero lo importante es que ustedes me puedan etiquetar en esa red social. En mi página, en... Yo digo que es más fácil en Instagram. Etiquetar y aparte dejarla... Etiquetar y aparte compartir el video. Deben de compartir un video de lo que se está haciendo ahorita en el canal. Vuelve el cráneo bien bonito. Este, deben de compartir una imagen... O bueno, un video del canal ahorita, así como estamos. Y deben de poner en un comentario o... Escribir una frase del canal, que se ubiquen. Y si no, pues nada más ponen el hashtag... KB117. KB117. ¿Qué? Eres como un ángel de la guarda espacial. Ah. Yo quiero a Brunilda. ¿Eh? ¿Es este meme de hipo? ¿Meme de hipo? ¿Eh? ¿Eh? Lo hacemos, porque... Si ustedes... Si van así detrás de mi, me destruyen el... 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 El break no va a estar chido. ¿Puedes rompertela? ¿Puedes romperte la pierna? Voy en 600 y cero festivals ¡No manches! Tiene puro glockxinia rojo A mi me salió un glockxinia rojo Entonces no me quejaré No diré nada al respecto Creo que sí me iré con el ruedito Vamos en el raid ¿Quién me acompaña? Loquidrilo Dice Kaiser Halarías estar en un stream Conmigo en mi tiktok Para lo del concurso ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡No me disparen! ¡No se están disparando! Bien Ok Ok, así está mejor Ya sé, incluso a mí me da asco Ya lo intenté bloquear Pero me siguen saliendo videos de ¿De quién? Entonces, eh ¿Ustedes me etiquetan en Instagram? Preferible Digo que si te gustaría salir en un stream Que voy a hacer mañana en mi cuenta de TikTok Para lo del concurso ¿Para lo del concurso? No, ¿cuál concurso? O sea, eso es ahorita, eh Si no lo hacen ahorita Y no es para... No es una historia Ni... No debe ser una historia TKV Dice Titan Kaiser No, no es una historia 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 Listo, uno ha muerto Ahora falta el otro Uy, le di tan bien Que si se murió en la primera Nice O sea, para esa participación Es ahorita, es ya No es mañana No es en unas horas Las participaciones que les pido ahorita O las oportunidades que les doy Son ahorita Si quieres hacer el edit Me etiquetas en TikTok o en Instagram Las dos, cualquiera de las dos Historia o publicación Si es en Instagram Historia para que yo la pueda replicar Supongo que es todo La casa del juicio final Tenía razón Es un nombre siniestro y adecuado ¿Cómo entramos ahí? Pelearemos No, no, no Esto No, es video Deben de ser video, editación Bueno, video o captura, no importa Y deben de etiquetarme Hashtag KV107 Ya se lo deben de saber de memoria Por lo menos eso yo creo Bride vs Bride ¿Y la marina dónde quedó? Son muertos Loquidrilo Dice ¿Me recuerdas que tengo que poner para lo del concurso? Tienes que poner Hashtag KV117 Torteo Pones el link del canal Pones el link del canal Pones el link del canal Que buen tiro Le di Nice, se murieron No sé qué hace el sniper ahí Puesto nada más El pobre broncito bien en medio estaba Sí, sí, sí Hashtag KV117 Me etiquetas a mí Aparte Para que yo vea Ya viendo yo la etiqueta Ya noto tu participación Y lo voy a poner Ojo Lo voy a poner como dinámica De TikTok Digo Dinámica Del día de hoy Más bien Del directo Qué buen tiro Le estoy dando No sé No sé No sé y son muertos ah si? me abrieron la puerta directamente? pero ya no hay otra salida eh? ok ya ok, supongo que nos esperan creo que se viene la salvada al pana Miguel porque su nombre ni siquiera sabemos de este carnal y si es una trampa digo es una trampa verdad? definitivamente es una trampa me encanta hola Amber bienvenida hija ya ha aparecido como estas? déjenme ver como estas hija mía? como te va? bienvenida a este tu directo vale asi nos vamos me extrañaste? claro como no voy a extrañar a mi waifu digo a la waifu digo a Amber para ti para que? para que? hacer cosas estúpidas no no aquí no ok creo que pasamos ya a la zona ¿por qué no has hecho directo? ah la bestia el miércoles me fui a ¿cómo se llama? la película el jueves estuve en una actividad buen día ¿qué permitirías que tu compañera muriera? ¡Machadoc! lamento haberle mi razón no más la verdad que Oakana un mundo de tu especie engranate salte ni mono ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si juego ahorita videojuegos, juego en el directo este o trato de no regarla evitando a farmear en el Lanatsu. Y otro, el de Sao, es el que más juego. En el de Sao no me sale la Asuna que quiero y necesito farmear a lo bestia, entonces, imagínate. ¡Suscríbete! 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 Dice... ¿Cómo quieres que te salgas una si te salen como veinte con poco tiempo de ahorro? ¡Suscríbete! 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 ¡ista en你知道 de la arena muerto! ¡Vamos a informarnos de ese factor! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Loquidrilo, dice, Kaiser ya te etiqueta en el video. La humanidad era la culminación de su plan final, pero los planes cambian. Estamos regresando. Te obliga a reflexionar y a tomar una decisión. ¿Y qué eligió? Lo mismo que yo haría, un dance salvaje ha aparecido. ¡Holy Dance! Dice, ¿qué oña, qué oña? ¡Holy Dance! ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. No sé si está jugando, no sé, pero para mí me está entrenando. Hay que active, perdón. Esto nunca se trató de la ceremonia, sino de observar la elección, reacciones, miedo. Reúne lo que necesites, espantan, y aproxima una tormenta más allá de estos muros. Cada paso en falso que da es la munición que necesito para desmantelar tu espíritu. ¡Prepárate para el final! ¡Prepárate para el final! ¡Prepárate para el final! ¡Suscríbete! 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 No te pases Yo le fallé Él me atinó perfectamente Él me atinó el Él me atinó Él título Queda, no me atinó Él la Pink Zumadró Él tomará Él no diga Él es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡Está en Mordor! ¡Sí, sí, sí! ¡Yes, sí! Debe un momento de Whatsapp ¡ benim! El Mordor ¡He preparado! ¡Alguno que los mejores te va al tuyante! ¡Está ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡YYY!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡yif!!! ¡Suscríbete! 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 No hay ni para recargarme municiones aquí, eh, guardando punto de control, gracias. Dios, me da miedo cómo asistan tanto tiro. Es solo con una bala. Ahora sí me quedé sin balas. No creo que matar los escopetazos sea lo más factible. No creo que mataré todo lo que se pueda. No creo que mataré todo lo que se pueda. ¿Tú crees? ¿Qué pasó? No creo que te dejó. Dios, me invito. No. Aquí debería haber una almería. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que eso ya sea lo último. Gracias. Gracias. Creo que ya sé lo que se viene, amigos. Carajo. No. 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 Los microposos de gravedad someten a su cuerpo a enorme estrés. Te dije que no lo mataría. Vete. Oye. Dios, se viene de batalla final, amigos. No, lo intentará. Jefe, está aquí. Él sabe que estoy aquí. Esto nunca fue una trampa. Esto es una prueba de siempre. Nuestra batalla termina aquí. Voy. Oh, man. Seguimos testigos. Nuestra historia se volverá leyenda contada por aquellos que sobrevivan. Ok. Por favor. Por favor. Con el estuñador. Y con eso. Los spartans están extintos. Ok, me aceleré. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede salir, puede salir como lo quiero Puede salir como lo pienso Necesito la Seeker ¡No Cortina, no! ¿Es en serio? Me alcanzo a dar El destino de la humanidad está sechado... ¡Eso! ¡Destruiste el último! ¡Eco-2-16 está a salvo, jefe! ¿El Shalom quiere que pruebes tu leyenda? ¡Llegó la hora! ¡No! ¡No es cierto! ¿Tienes mi respeto, Sestork? Ay, suena la voz de Thanos. ¡Echo 2-16 está a salvo, Jaime! ¿Es que no me quiere que pruebes tu leyenda? ¡Llegó la hora! ¡Bien! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Ah! Ahí están unos acuerdos. ¡Bien! ¿Cómo puede ser de que falle tantos? ¡Adiós! ¡Finales! ¡Finales! Ay, Dios mío. 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 Ay, Dios mío.